Suena Liga de Barrios ¡Cumbia! ¡Canta la Barra de Fierro! ¡Dale, dale, Glo! ¡Dale, Glo! ¡Y canta la Baganche Aeronauta! ¡Dale, dále, Glo! ¡Dale, Glo! ¡Dale, Glo! ¡Dale, Glo! ¡Dale, Glo! ¡Dale! ¡Balazón! ¡Balazón! Y los borrachos de pedro, dale, 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 ver lo haga Dale, ver lo haga, dale, ver lo haga Y la esmagacha de perro, dale, 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 dale perro Dale, dale, perro, dale, dale, perro Cántalos al zurro Dale, 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 dale al zurro Dale, dale al zurro, dale, dale al zurro Con mucho respeto Para los pibes que están adentro Por su frota libertad Es parte de Liga de Barrio Cumbia Canta la barra de fierro Dale, dale, perro, dale, perro Y canta la bagansia aeronauta Dale, 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 perro La banda de canarios Dale, ve, dale, ve La banda de cemento Dale, 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 Murillo Dale, dale, Murillo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!